Un saludo. Buenas noches. Sensaciones más que positivas nos han trasladado hoy el alcalde de la capital y la presidenta de la Junta de Andalucía. Tras la reunión que han mantenido esta mañana y en cerca de media hora han abordado asuntos como la segunda fase de las obras de la Plaza Vieja, el Pegou y la depuradora de aguas. Ambos mandatarios han asegurado que hay muchos temas enquistados, pero que por la crisis han de dar prioridad a los asuntos más relevantes. Lo más inminente será la firma del convenio para reanudar las obras de la Plaza del Ayuntamiento. Hay cosas que ya son viejas, porque hace mucho tiempo que están pendientes de solución y a las que esperamos que el nuevo impulso que la presidenta está dispuesta a dar la solución. Lógicamente, yo he sido absolutamente leal y sincero con ella, como no he puesto de otra manera, y tampoco me he dejado nada en el sincero. He puesto encima de la mesa todo aquello que creía que como alcalde de la media tenía que reivindicar. Ha habido cuestiones concretas que se han puesto sobre la mesa, como es el tema del convenio que me traslada la consejera de Fomento, que está prácticamente muy, muy, muy avanzado y que espera que en breve se pueda firmar por parte del Ayuntamiento y por parte de la Consejería de Fomento. Más asuntos. El área de Cultura del Ayuntamiento ha presentado la programación cultural de otoño. El primer edil ha dado a conocer el abanico de posibilidades para los próximos tres meses. Una amplia variedad de actividades, en la que nos faltarán conciertos, teatros, espectáculos, exposiciones e incluso ópera. Entre la programación podemos destacar la actuación del artista cantaor Miguel Poveda el 4 de octubre o el musical Frankenstein, previsto para el 1 de noviembre. También los más pequeños de la casa podrán pasarlo en grande con la actuación de cantajuegos a divertirse. Vamos a tener 18 conciertos, 4 espectáculos familiares, 7 obras de teatro, 1 ópera, 1 musical, 2 exposiciones de arte y 10 proyecciones cinematográficas. Como ven, un poco para todos los gustos y con absoluta variedad. Y hoy usuarios del centro de mayores del barrio de Oliveros que han protagonizado un paseo por de distintas calles de la capital, acompañados por agentes de la policía local especializados en educación vial. Se trata de una iniciativa más incluida dentro de las actividades que el Ayuntamiento ha analizado con motivo de la Semana de la Movilidad. En la educación vial, lo normal de la educación es que se dé a niños, pero también es verdad que si son ellos el grupo donde más atropellos hay, algo falla o ha fallado en la educación y ver cómo podemos reforzarlo. O sea, que tenemos ilusión con esta actividad. Y ahora les contamos más noticias en titulares. La presidenta de la Junta se reúne con el sector agrario para escuchar sus necesidades y acabar con su malestar tras la ausencia de un consejero de agricultura de aquí de la provincia. El consejero ya prepara una nueva noche negro cargada de novedades. El Ayuntamiento quiere que la magia y el terror inundan de nuevo el centro. Profesionales participan en las jornadas de mediación familiar organizadas por la Diputación. En una crisis como la actual, los mediadores resuelven muchos conflictos familiares. Y en los deportes ya hay ganas de que llegue el próximo partido de la Almería y sobre todo de que se pueda conseguir ante el Levante la primera victoria. Pero de ahí a que este partido se considera una final, pues hay un abismo que Francisco ha explicado. Llamar una final de este partido me parece una locura. En el quinto partido de temporada, jugar una final, creo que lo que tenemos que ser conscientes de que todos los partidos en primera división lo vamos a jugar como si fuera una final. Pero no este de por sí, porque tenga algo en especial, sino porque todos los partidos son complicados y lógicamente queremos ganar. El más próximo es el del Levante y es el que vamos a tratar de hacerlo. Pero una final y la ansiedad de jugar un partido con el fin ese, pues no, el equipo te aseguro que no existe. El Plan General de Ordenación Urbana, la segunda fase de las obras de la Plaza Vieja o la construcción de una nueva desaladora, son algunos de los temas que han tratado el alcalde de la capital y la presidenta de la Junta en la reunión institucional que han mantenido esta mañana. Buenas sensaciones son las que han trasladado el alcalde de Almería y la presidenta de la Junta de Andalucía tras la reunión que han mantenido en la sede de Alcaldía. Le hemos puesto encima de la mesa aquellas reivindicaciones que desde Almería y sobre todo en este caso desde la capital tenemos con respecto a las relaciones con la Junta de Andalucía. En el buen sentido de que hay cosas que ya son viejas porque hace mucho tiempo que están pendientes de solución y a las que esperamos que el nuevo impulso que la presidenta está dispuesta a dar las soluciones. Yo creo que ahí ha habido un entendimiento prácticamente total, más allá de los distintos partidos políticos a los que pertenezcamos, en la defensa de los intereses de Andalucía y de Almería. En cerca de media hora han abordado asuntos como la segunda fase de las obras de la Plaza Vieja, el Plan General de Ordenación Urbana y la Depuradora de Aguas de Almería. Ambos mandatarios han asegurado que hay muchos temas enquistados pero que por la crisis han de dar prioridad a los asuntos más relevantes para Almería. Lo más inminente será la firma del convenio para reanudar las obras de la Plaza del Ayuntamiento. La presidenta me ha comunicado buenas noticias, que ahora la he comunicado ayer también, en cuanto a, por ejemplo, a la segunda fase de la Casa Consistorial, de la Plaza Vieja, el tema del Plan General de Ordenación Urbana, en fin, los temas importantes, temas de aguas, depuradoras, etcétera, que también tenemos pendientes. Del convenio que me traslada la consejera de Fomento, que está prácticamente muy, muy, muy avanzado, y que espera que en breve se pueda firmar por parte del Ayuntamiento, por parte de la Consejería de Fomento. Hemos hablado de la necesidad de que los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente, de Ordenación del Territorio y del Ayuntamiento profundicen en ver la situación en la que se encuentra en estos momentos el PEGOU. El encuentro con el alcalde es el primero que realiza Susana Díaz, tras haber sido nombrada presidenta de la Junta, y asegura que así pone de manifiesto su sensibilidad hacia esta provincia. Por otro lado, la presidenta también ha reconocido que cuando termine la prórroga del contrato de la línea aérea que actualmente une Almería con Sevilla, esta se va a prorrogar, ya que se trata de un servicio de interés público. Mire, ahora acaba, en cuanto cumpla, finalice el plazo, lógicamente es un instrumento necesario, es un instrumento que tiene una rentabilidad social, no económica, y con el que está comprometido el Gobierno andaluz, y que lógicamente tiene que seguir prorrogándose. Y en el momento que se finalice el plazo, procederemos a la renovación. Y el morbo del día lo ha puesto el encuentro entre la presidenta de la Junta y el campo almeriense, tras el malestar del sector por la ausencia de un consejero de la provincia, reunión para limar las perezas, e intentar pensar en positivo y de manera constructiva. Durante más de una hora, la presidenta de la Junta ha estado reunida con los representantes del sector agrario, encuentro que venía marcado por el malestar del campo ante la ausencia de un consejero de Agricultura almeriense. Susana Díaz ha destacado que va a luchar para que en la negociación de la PAC se tenga en cuenta las necesidades de las frutas y hortalizas andaluzas. Que el sector ha querido que el Gobierno andaluz recoja y que el Gobierno andaluz recoge. En segundo lugar, hemos hablado de la concentración de la oferta, hemos hablado igualmente de la internacionalización de nuestros productos, de la necesidad de apostar por el corredor del Mediterráneo. El sector se ha mostrado constructivo tras la reunión, valoran el gesto de Díaz y sobre todo, alaban el nombramiento de Jerónimo Pérez. Por lo pronto, las primeras decisiones están siendo buenas. Venir a Almería, sentarse con el sector y haber nombrado a Jerónimo, un gran conocedor del sector y yo creo que Jerónimo básicamente lo que va a hacer es dar el conocimiento directo que tiene desde los muchos años que lleva trabajando en el sector en Sevilla, cosa que históricamente siempre se ha echado de menos. La consejera ha venido con ganas de trabajar, ha tendido la mano a todo el sector para trabajar en los temas importantes que nos preocupan ahora mismo, como son la reforma de la PAC, como es la próxima reforma de la OCM o como es la importancia que tiene un sector que es como la agricultura intensiva en Andalucía, tanto en puestos de trabajo como en rentabilidad de la producción agraria. Esperamos poder trabajar de forma fluida, puesto que Jerónimo es buen conocedor del sector hortofrutícola y sobre todo del modelo de invernadero. Pero evidentemente la discriminación con la provincia de Almería en lo que se refiere al conjunto del gobierno está más que de manifiesto. Los agricultores almerienses le han pedido a la presidenta más ayudas para modernizar sus explotaciones y también para la incorporación laboral de jóvenes. Por otro lado, han exigido más diálogo con la nueva consejera del ramo. Y seguimos con la presidenta de la Junta, Andalucía, que ha reconocido comprender la polémica que se ha levantado en Almería por no tener un consejero de esta provincia, pero asegura que va a intentar que los almerienses se sientan cercanos a la Junta con una buena gestión, un mejor diálogo y un trato igualitario. Yo comprendo la polémica que en estos días se ha suscitado, comprendo que les hubiera gustado contar entre los consejeros con un almeriense, me parece natural, lógico, legítimo, pero sí quiero que entiendan que Almería está representada por todos y cada uno de los miembros del Consejo de Gobierno y, fundamentalmente, por la presidenta del Gobierno de Andalucía, que va a estar especialmente atenta a las necesidades, a las demandas y a las sugerencias que se le hagan por parte de Almería. Los usuarios del Centro de Mayores de Oliveros han protagonizado un paso por distintas calles de la capital acompañados por agentes de la policía local especializados en educación vial. Los usuarios del Centro de Mayores de Oliveros han participado en una actividad organizada con motivo de la Semana de la Movilidad. La intención del Ayuntamiento es que este colectivo sea consciente de la importancia de respetar y conocer las principales normas de seguridad vial. Para ello, han protagonizado un paseo acompañados por agentes especializados en educación vial, quienes les han recordado que en la actualidad hay un alto índice de atropellos cuyas víctimas son personas mayores. Entonces, lo queremos hacer también como una experiencia piloto, como dijo el alcalde en la rueda de prensa. Podríamos ir a centros de mayores o a asociaciones de vecinos con grupos de mayores, darles una charla y a continuación dar un paseo. La educación vial, lo normal de la educación es que se dé a niños, pero también es verdad que si son ellos el grupo donde más atropellos hay, algo falla o ha fallado en la educación y ver cómo podemos reforzarlo. O sea que tenemos ilusión con esta actividad. Y efectivamente los mayores tenemos mucha influencia en este tema. Ahora vamos a hacer un recorrido por un circuito que nos han marcado y bueno, vamos a ver las dificultades y las mejoras que podemos tener en la circulación propia de nosotros porque uno de los índices mayores de accidentes, de atropellos en las ciudades, justamente están ocasionados por las personas mayores. La actividad ha finalizado con un recorrido por distintas calles de la capital en el que ha participado también María Muñiz, concejala de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento. Y otra de las iniciativas para esta Semana Europea de la Movilidad ha sido la del colectivo Doble Fila, que ha apostado por un superhéroe para ayudar a los peatones a defender sus derechos en la calzada. Con esta actuación que ha recorrido los puntos negros para los peatones de Almería, se quiere concienciar a los conductores de la importancia de respetar los pasos habilitados para que las personas crucen la calzada. Además, para garantizar la seguridad a quienes recorren la ciudad a pie. Peatónico, como así se llama, también les ha recordado sus obligaciones. En muchas ocasiones, para poder moverte por la ciudad como peatón, necesitas o bien la ayuda de un superhéroe o bien ser todo un superhéroe para superar obstáculos. Entonces, ¿qué mejor que escenificar a peatónico y que esta mañana venga a Almería y ayude a los peatones a localizar puntos negros o a moverse por la ciudad o a que lo respeten en los pasos de peatones? También peatónico, lo habéis podido ver, que llama la atención aquellos peatones que o cruzan en rojo o no respetan las normas o simplemente no cruzan por un paso de peatones o cuando deben hacerlo. Técnicos, abogados, profesionales especializados en la resolución de conflictos familiares y técnicos de la Diputación han tomado parte hoy en la jornada sobre mediación familiar que se han organizado desde el área de bienestar social. La diputada Almudena Valentín ha explicado que la situación actual hace necesaria la figura del mediador para evitar que muchas familias opten por resolver sus problemas de la peor manera posible. Gracias a la mediación, no solo se resuelven los conflictos familiares, sino que además sirve como una óptima especialización para aquellos profesionales que trabajan en este ámbito. Y entonces, este tipo de jornada con el tema de la mediación familiar pretende que entre la creación del conflicto y la resolución del mismo haya un punto intermedio que sea la mediación. Está certificado, ya se han hecho estudios en los que se ve que utilizando la mediación esa resolución de conflictos que se pretende ante cualquier problema salen mejor parados. Y las dos partes, la pareja o cualquier colectivo que tenga algún problema se resuelve mejor y llegan a un mejor acuerdo. Y en unos segundos vamos a conocer algunas de las novedades de cara a la próxima edición de La Noche en Negro. Por segundo año, el centro se vestirá de Halloween y la magia y el terror sumarán el corazón de la capital. El ayuntamiento, junto con los comerciantes, prepara una velada más que especial. Y además veremos una interesante muestra que ya se puede visitar en la Escuela de Arte de la capital. Se trata de las obras tipográficas premiadas por la prestigiosa organización de diseño Type Directos Club, unas 200 piezas en múltiples soportes. Durante les contamos que Miguel Poveda, Rosendo o espectáculos para toda la familia como Divéste con Canta Juegos son algunos de los platos fuertes que se incluyen dentro de la programación cultural que el ayuntamiento ha diseñado para este otoño. Conciertos, exposiciones, teatro y espectáculos para toda la familia. Así se presenta la programación cultural que el ayuntamiento ha diseñado para este otoño. Un programa que contempla varias novedades como la iniciativa Almería Escena por la que se facilitará el uso del Teatro Apolo a jóvenes talentos. Como novedad en el ámbito musical hemos creado el programa Almería a Escena a través del cual y una vez al mes el área de cultura va a poner a disposición de los grupos musicales almerienses el Teatro Apolo como plataforma para difundir sus creaciones. Vamos a tener 18 conciertos 4 espectáculos familiares 7 obras de teatro 1 ópera 1 musical 2 exposiciones de arte y 10 proyecciones cinematográficas. Entre la programación podemos destacar la actuación del artista Miguel Poveda el 4 de octubre o el musical Frankenstein previsto para el 1 de noviembre. También los más pequeños de la casa podrán pasarlo en grande con la actuación de cantajuegos y el espectáculo a divertirse. En cuanto al teatro podemos destacar la obra Lifting o la representación Hermanas. Ya por último el mítico rockero Rosendo actuará el 20 de diciembre en el Maestro Padilla y los amantes de la ópera tendrán la oportunidad de disfrutar con Carmen el próximo 16 de noviembre. Y para este otoño el Ayuntamiento de Almería volverá a apostar por la noche en negro un evento que se va a celebrar como no el próximo 31 de octubre coincidiendo con la velada de Halloween. Avalado por el éxito de la primera edición el Ayuntamiento ya trabaja en la noche en negro de este año. Una iniciativa que llenará las calles del centro de Almería de magia y terror el próximo 31 de octubre coincidiendo con la celebración de todos los santos. Vamos a ir con el mismo formato con escenario repartido en distintas plazas pero sí que va a haber una novedad con respecto al pasaje no va a ser como lo hicimos en la anterior edición en calles abiertas sino que lo vamos a hacer cerrado hacer un pasaje del terror un túnel del terror que vamos a ubicar en Plaza Vieja utilizando los soportales va a ser cerrado con un maestro de ceremonia todo decorado con efectos sonoros efectos lumínicos todo para conseguir que conseguir dar un poquito de miedo a la gente que esté interesada en participar en él. La otra novedad es que las actividades comenzarán antes para conseguir así una mayor participación especialmente entre los más pequeños. El Ayuntamiento prevé localizar las actuaciones infantiles en la Plaza de San Pedro y repartir el resto de escenarios y atracciones por distintos rincones del centro de la ciudad. El objetivo es dinamizar la oferta de ocio con una propuesta diferente e innovadora y conseguir que la gente salga a la calle y disfrute de la noche en negro. En Almería el cielo es un verdadero privilegio su limpieza y claridad nos permite ver las estrellas y poder contemplar parte del universo. Por este motivo han escogido la pedanía de las negras para realizar la noche de las estrellas. Se trata de un evento en el que se ofrecerá una charla astronómica para todos aquellos interesados en esta materia y de forma posterior se pondrá a disposición de los asistentes telescopios gratuitos. Una iniciativa de la Diputación Provincial Esta actividad tiene como objetivo por supuesto como he dicho antes divulgar el cielo el cielo de nuestra provincia cuando es de noche cuando el sol ya ha desaparecido por lo tanto también necesitamos vender las estrellas y la luna en nuestra provincia porque es un reclamo turístico que también por supuesto necesitamos poner en valor y que esta Diputación lo tiene muy claro. Y ya se puede visitar en la Escuela de Arte de Almería la exposición Type Directors Club una muestra que recoge lo mejor del diseño tipográfico bajo el lema un tipo con carácter se exponen unas 200 piezas de diseñadores de varios países una variedad de soportes que demuestran que el diseño es mucho más que un elemento decorativo o un complemento sino que además tiene utilidades muy amplias en nuestra vida cotidiana y es una potente herramienta comercial y empresarial las obras pertenecen a la 57 edición de los premios de la prestigiosa organización estadounidense Type Directors Club La exposición reúne trabajos de diversos países y diseñadores de todo el mundo además lo interesante posiblemente del Type Directors Club es que el trabajo de tipografía no solamente se ve en gráfica impresa o en papel sino que también se ve la tipografía en este caso aplicada al producto aplicada al envase a objetos de diseño cotidiano que todos tenemos Y ya en los deportes en la Almería realizado esta mañana la penúltima sesión de entrenamiento antes de afrontar el partido correspondiente a la quinta jornada de liga que le enfrentará pasado mañana a las seis de la tarde al levante de Joaquín Caparrós sesión de trabajo en la que Francisco ha incidido en la posición de balón en la intensidad del juego y en la forma de defender para evitar que acciones puntuales nos puedan constar goles en contra como el partido de levante será el primero de una serie que además le va a enfrentar al Málaga y al Barcelona en el espacio de una semana el once inicial de la Almería observará algún que otro cambio en su formación titular lo dicho habrá cambios en el equipo inicial de la Almería así lo confirmaba Francisco en la rueda de prensa en la que además abordaba otros asuntos relativos al partido con la idea de conseguir la primera victoria somos realistas es verdad que un equipo como el nuestro tener cuatro partidos prácticamente en diez días pues es verdad que va a haber cambio a lo largo de los cuatro partidos seguro pero por una cosa o por otra no porque el equipo esté mal y estemos preocupados no no porque al final vamos a tener que dar minutos y porque habrá jugadores que no puedan soportar los minutos los cuatro partidos pero lo que tengo claro es que esté quien esté va a hacer lo mismo que le pedimos al compañero que estos cuatro partidos ha jugado seguro si analizáis y habéis analizado los goles un poco los once goles que llevamos pues al final no quiere decir que el equipo no esté trabajando defensivamente que la gente no esté comprometida que al final eso está pasando lo único que las decisiones o la toma de decisión de un jugador en concreto en varios partidos o de varios jugadores pues no han costado muchísimo pero no porque la línea defensiva no trabaje ni el equipo no trabaje defensivamente sino que esa toma de decisiones en algunos momentos del partido no han costado muy caro si es verdad que es muy parecido a lo que hemos visto siempre de Caparrón lo que pasa es que son jugadores diferentes a lo que ha podido tener en Sevilla en el Bilbao en el Mallorca pues jugadores diferentes pero muy parecidos también es verdad que la semana pasada yo creo que hicieron del mejor partido de los cuatro que le hemos visto ante la Real en casa que hizo una segunda parte muy buena que tiene jugadores de muy buen nivel como la última cooperación de Babá de Sumetra de gente que en ataque ofrecen muchísimo dejamos el fútbol el próximo sábado 21 las calles del centro de Almería se van a llenar de los corredores que participen en la segunda edición de las Sanitas marca Running Series un importante evento deportivo que este año se celebra en otras 11 ciudades españolas con el objetivo de promocionar la salud y la actividad física como novedad la carrera tendrá dos recorridos uno de 4 kilómetros y medio para quienes se están iniciando en este deporte y otro de 10 kilómetros para personas con una mayor forma física el coste de inscripción a la prueba es de 10 euros creo que para Almería es una gran noticia que volvamos a repetir que repitamos por segundo año esta carrera denominada Sanitas Marca Running Series el año pasado fue un éxito de participación y nosotros esperamos y deseamos que este sábado día 21 las calles del centro de la ciudad de Almería también se llenen de deportistas profesionales y no tanto y digo esto de no tanto porque al final la organización de la prueba ha tenido a bien hacer dos niveles de dificultad con lo que creo que va a ser bueno para va a ser un éxito para la participación y para cerrar hoy lo vamos a hacer con la cantante almeriense Inés de la Rosa que el pasado sábado presentó su disco en el Teatro Apolo bajo el título Variedades Inés de la Rosa con una voz muy personal nos trae boleros baladas pop y copla en un CD que pretende que sea un regalo para los muchos fans con los que cuenta actualmente y sobre todo las redes sociales bueno pues con la voz de esta almeriense nos marchamos pasen buena noche sean felices una manera nueva para mis hermanos de vivir una manera nueva de pensar Dios buscando al hombre allá en su reino de paz Dios intentando que el hombre vuelva lucha, lucha, lucha hermanos con la batalla de Dios que el hombre vuelva Gracias.